¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Quepez. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. Todo más que listo ya para que en el terreno de juego midan fuerzas futbolísticas México frente a Canadá. ¿Son más emocionantes los caminos a un estadio, Mario, cuando estás por jugar un partido del Mundial? Y depende de la confianza que tengas. A veces el susto te hace ver cosas raras en el camino. Marito, toma un respiro. Bueno, ahora contemplá este estadio. Yo creí que me iba a invitar a comer. No, Mario. No me importa. ¿Sabés quién juega acá? ¿Quién? El Lural. ¿En serio? Sí, señor. Y lo llenan siempre. Atento México. Esta es la selección que hoy los pone a liberar a todos. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Comienza el partido, señores. Los aficionados, todos en el planeta fútbol, atentos a lo que ocurrirá en este campo. Y la Copa del Mundial en Rusia se está poniendo linda, ¿eh? ¿Cuántos goles veremos? Fernández. Álvarez. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se le escapada la chimbomba. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se viene el saque de meta. Álvarez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se acerca zona de ataque. Irvin Lozano. Controla la pelota y sigue. Le pega. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Se ha cruzado oportunamente! Antibia Hutchinson. Irvin Lozano. Entra en zona de peligro. ¡Fácilmente se limpia del contrario! Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Saca de esquina el perímetro del área. Esto, muchachos, andan regalones hoy. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Interceptando el pase. Transporta la pelota a la zona de ataque. Andrés Guardado. Hernández. Sigue sin parar. Gana Terreno. ¡HERRERA! Atentos. ¡Hay córner para el tri! Se ve en el tiro de esquina al área. Nuevamente el arquero. ¡Estado excepcional! Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. México que adelanta líneas. ¡Junior Poilet! ¡Chicharito! ¡Activa Hutchinson! ¡Ojo que va a hacer el tri! ¡El balón está suelto! ¡Ese buen cintro! ¡Ahí está! ¡Ha estado formidando el arquero! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Abrazante lirio! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Abrazante lirio! ¡Salud! Álvarez Gran servicio es el costado Héctor Herrera Irving Lozano Balón cargado de Pell Y el arquero que tenga que meterle el punto Se van a jugar 120 segundos más en el partido Javier Hernández Balcazar Se le ha escapado la chimbomba Le pega la pelota El árbitro que nos dice Estamos ya preparados para que comience el segundo tiempo en la arena de Katerinburg Se acerca y creo peligro Activa Hatchins Bien abierto Marcando posición Carlitos Vela Le acaban de sacar la pelota Antipas Hatchinsa Ahí va la pelota y el arquero con tranquilidad se queda con ella Y ahí la tienen A la pierde una maravilla Andrés Guardado Le faltó muchísimo para hacer daño Carlitos Vela Se van acercando Se van acercando Viene una oportunidad clara Se la han robado fácil Activa Hatchinsa Muy bueno el robo de la pelota Le queda todavía media hora el compromiso Aquí puede haber una oportunidad Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Piernas descansadas para encarar el partido ahora Córner al corazón del área No puede ser otro tiro de esquina Tiro de esquina al centro del área Carlitos Vela Ahí está Regalito adelantado Que lo tome y se la lleve Carlitos Vela Héctor Herrera Ahí están buscando el... Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Impresionante la defensa Solo 20 minutos le están quedando a este partido Ha recuperado ya la pelota para su equipo Como robarle un caramelo a un niño ¡Epa! ¡Esta es buena! Se ve en el saque de meta El técnico decide hacer una sustitución Marito es impresionante La verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo Es lo que pasa siempre Lo que uno piensa antes del partido Y lo que pasa durante el partido La verdad Están jugando los dos muy bien No saben ni dónde están parados Qué baile le están pegando Ya está preparado el cambio Interceptando Ahí la lleva bien atadita la pelota Llega Llega cortando bien y recupera Andrés Guardado Entre el suelo de peligro Llegó la Bochalar y la rechazan Márquez Y ahí tiene la pelota la defensa Larín Carlitos Vela Han llegado muy bien a quedarse con la pelota El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Hector Herrera Irvin Lozano No hubo diferencia para nadie Empate en el marcador Espero que lo hayo Gracias